hola mi gente quería saludarlos y por aquí invitarlos a un nuevo vídeo miren mi gente hoy vamos a hacer un vídeo rápido sobre las regulaciones de la barracuda aquí donde yo vivo porque hay mucha confusión y este vídeo lo voy a hacer por dos razones la primera muchos me han dicho que estoy haciendo las cosas mal que estoy poniendo las cosas malas que estoy cogiendo más barracuda la que que se van a poner para mí gente mire yo estoy haciendo las cosas correctas yo me informé antes de hacerlo pero para hacer este vídeo lo volví a hacer para dejarlo a ustedes yo llamé a la comisión de casi pesca de la florida y todo lo que hablé con ellos pedí que me lo mandaron un correo electrónico el cual al final del vídeo le voy a dar el correo electrónico por si usted está en esta área y pescan y un día tienen problemas porque esa gente a veces tienen tremenda perder y no saben de están tengan el ejemplo mire lo que ustedes dicen aquí porque le voy a dejar esa prueba al final que es hasta el final para que lo vea la otra razón por la que voy a hacer el vídeo es porque yo estaba en una directa de un youtuber que yo sigo de miami ricky muchos lo deben conocer el vídeo el canal se llama técnica de pesca y más a mí me gusta mucho ver los vídeos de la y aprendió mucho que saben que la pesca no hay nadie experto esto todos los días no aprende algo nuevo a mí me encanta ver vídeos de pesca veo muchísimo pero uno de los que de los que veo continuamente ese muchacho en miami y estábamos en la directa y en la directa salió el tema de la barracuda de esta área y había mucha confusión y yo decidí hacer este vídeo ya que muchos me han dicho eso y de una vez agregarle un pedacito sobre la vieja y va porque es otro confusión en esta área donde yo vivo y me han dicho mucho estás cogiendo de más hoy está esto no 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 mi gente le voy a aclarar esos dos puntitos y de una vez les voy a hablar de las apps no voy a especificar exactamente cómo es que se usen la eso tienen que aprender más adelante yo voy a hacer un videito sobre esa cómo funciona pero bueno mi gente sin nada quería dejarle dicho esas cositas si no se han suscrito por favor señores suscríbanse regálame un like si pueden que es un canal pequeño y se agradece si pueden compartir este vídeo con otras personas que pescan para que se les aclare ciertas dudas o lo que sea se lo agradecería y de una vez si se pueden suscribir también díganle que se suscriban mi gente nos vemos quédense hasta el final y vean lo que viene bueno mi gente lo primero que quería enseñarles lo que nos recomienda la comisión de casi pesca de aquí de la florida lo primero que vamos a hacer es ir a la para eso estando aquí en la vamos a ir a la en inicio de inicio vamos a ir a la parte que nos interesa que es la pesca y que sigues aquí vamos a entrar aquí a la pesca y estando en la pesca mi gente vamos a ir hacia abajo para mostrarle algo que es importante bueno vamos aquí abajo y aquí básicamente lo que nos están diciendo que descarguemos está y la usemos es decir ellos nos están recomendando está que si eso es ley para ellos ellos son quienes nos están diciendo esto no es una de terceras es decir ellos nos están diciendo que nos guiemos por esto está muy buena la deben tener esto nos da las leyes de donde estamos locales por la localización también podemos ver otro otro lugar cambiando la localización pero bueno ya eso para otro vídeo más adelante que es como usar esta simplemente si me enseño cómo usar el arma va a demorar mucho entonces esto no es para esto por ejemplo esto es para demostrar lo que pasó con las barracudas y porque yo cojo 23 no pasa nada vamos a coger de ejemplo esas 23 vamos a decir que yo vengo cogí 23 barracudas y yo vengo el camino para atrás y me paran los oficiales de la pesca y me dicen bueno usted está mal usted nada más puede andar aquí en el barco andan 6 por embarcación andan pasado y de tamaño pero debo que terminen de hablar y le digo es un momentico vamos aquí miren aquí en esta aplicación que ustedes nos mandan a tener y por el cual nos guiamos dice que aquí en el condado de donde yo vivo en aguas federales vamos a cambiar aguas federales para que vean algo está abierta y no hay límite ni de tamaño ni de sal ojo mi gente tú no sólo estoy diciendo por decir ya yo hablé con ellos se lo dije tengo el correo de prueba se los voy a dejar pero bueno para que vean ahí dice abierto no hay restricciones de tamaño ni de sal o lo que sí es muy importante es demostrarle que las cogimos en aguas federales cómo lo vamos a hacer sencillito y fácil mi gente lo más sencillo del mundo lo que me dijeron ellos esto yo no lo inventé esto me lo dijeron ellos me lo recomendaron que tienen que hacer zapar todos los anzuelos de las varas no dejar una vara en una posición que pueda parecer que estén pescando recogen todas las varas las ponen en el piso tiene un camarote la pone camarote sino en el piso la cosa es que no parezca que tiene pescado qué pasa como mismo ellos dicen a veces ustedes vienen a una velocidad baja traen la vara en la esquina a la parte de atrás donde se pone patrolear el oficial puede pensar que usted viene troleando y le aplica la ley de ahí y mientras que usted demuestre lo contrario se la aplicaron o simplemente viene papá se rompió está entretenido la vara está en la esquina yo cuando lo ven de lejos vienen se acerca piensa que están pescando y se están pescando y te aplican la ley también entonces para evitar eso tiene que recoger todo y ponerlo eso es una obligación tienen que demostrar que las cogieron en aguas federales aquí donde yo vivo si las cogen en aguas federales puede coger la cantidad que quiera y el tamaño vuelvo y repito por mayor condado de lee aquí en la florida condado de lee por mayor aguas federales porque si las cogen en aguas locales ya es otra ley que aplica que ustedes ya van y lo miran y porque esto no es para enseñar ahora mi gente lo que es importante es aprender a usar esta app ok porque lo que hay que hacer es estar claro si tiene duda coge el numerito la tarjetita de atrás como les dije coge por el teléfono y los llaman a ellos ellos le tienen que aclarar todas las dudas si no saben inglés no se preocupen piden un traductor en español un intérprete y eso lo busca ahora mi gente también muchos me han dicho sobre el sobre la viajaiba en inglés por desgracia tengo 70 nombres para no confundirlo voy a buscarlo para enseñar que era de la otra especie que yo le quería hablar bueno mire esa especie en cuestión es totalmente diferente a la barracuda lo contrario si nosotros ese pez lo capturamos en aguas federales es una cosa y lo colgamos en aguas locales es otra entonces por eso es cuando yo voy a pescar adentro o afuera es la diferencia de pez la diferencia de cantidades mira aquí está el slider vamos a entrar voy a ponerlo arriba voy a subir para arriba voy a poner el nombre para que se quede de arriba arriba lo que hay que hacer es que aprender a usar esta aplicación mi gente no puedo hacer 20 cosas a la vez slider aquí está vamos a entrar aquí vamos a ver esto para que ustedes vean si las cogen en aguas locales mini tamaño 8 ahora en cantidades no hay restricciones en esta especie no hay restricciones hasta 100 libras por habaster por licencia 100 libras por licencia ahora aguas federales ahí cambia la cosa son 20 por persona mi gente y hay que echarle un ojito a esto de aquí porque aparte de que son 20 también aplican ciertas especies que se cuentan entre esas 20 que hay que tener claros entonces lo que hay que hacer es siempre estar claro antes de ir para adentro que vamos lejos no hay señal si tenemos dudas tiramos una foto y nos lo llevamos nosotros sabemos en cada área que pesa nosotros pescamos más o menos ok entonces es mejor estar claro de todo como se miden como esta aplicación es muy buena mi gente tenla descárguenla usenla yo más adelante voy a hacer un vídeo sobre cómo usarla actualmente este vídeo no es para eso si quieren yo visto otros youtubers como ricky como 10 esta aplicación la recomiendo mucho muy bueno si quieren pueden mirarse por ahí yo de todas maneras voy a hacer un vídeo más adelante cómo se usa también mi gente ya quiero mostrar un pedacito de las pescas para que vean miren aquí cuando voy dos picuitas en esas aquí son varias picuas pero entonces menos rojitos menos porque no puedo venir cargado desde ahí adentro aquí ya ven es diferente voy para adentro cojo menos picua traigo más rojo y así mi gente todo es depende de dónde vamos a pescar si han ido adentro saben que se cogen hasta de 22 24 pulgadas aquí ya cuando se pesca haya dentro 120 pies de profundidad son enormes ahí cambiando de tema les voy a dejar aquí el correo que le prometí para que lo tengan de prueba por si un día lo paran en esta área y andan pescando barracuda digan no mira vengo con 100 no no hay problema miren miren lo que ustedes me dijeron eso es ley eso está dicho por ustedes mismos que si no debe haber ningún tipo de problema bueno mi gente espero que no les haya herido el sentimiento a nadie mi gente no lo estoy haciendo con ese sentido esto lo está haciendo el corazón es para transmitir lo que uno va aprendiendo lo que uno va si me pueden regalar un like por favor regálame se lo agradecería todo un canal pequeño si pueden compartir el vídeo también compártelo se lo agradecería pasen a los amigos amistades eso ayuda mucho estos canales pequeños y por último mi gente quería darle las gracias por seguirme por ver los vídeos y por estar aquí en un vídeo más conmigo sin más lo dejo hasta el próximo vídeo este fin de semana que viene ahora mi gente especial no lo desaprovechen como hace tiempo no venían creo que va a estar muy bueno que si hay que ir a echarle y a coger unas buenas capturas mi gente hasta la próxima nos vemos y 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